La lectura del santo evangelio según San Mateo En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Yo os aliviaré Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontraréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera Palabra del Señor La primera lectura un poco complicada a veces Es este Isaías que está haciendo como una especie de resumen de lo que ha sido la vida del pueblo Un pueblo alejado de Dios pero cuando se acercaba a Dios lo hacía mal Y con muchísimos esfuerzos y trabajos para al final dar como fruto viento, nada, aire Y precisamente porque no hacía lo que el Señor quería Sino lo que ellos querían Dando tumbos a derecha e izquierda Creyéndose muy listos, inteligentes y muy ricos Y gente creyéndose buenos Y al final era un desastre total Y Isaías constata todos estos problemas Recordemos que en Isaías se ve este acabarse el reino del norte El reino de Israel Y serán los asirios los que acabarán destruyéndolo todo Y todo por este alejarse de Dios Pero este alejarse de Dios se ve también un poco en el Evangelio de hoy Cuando Jesús dice que los ve como ovejas sin pastor Cuando Jesús los ve a la gente muy preocupada con muchas cosas Pero lejos de Dios Entonces es cuando dice esto que vemos hoy Jesús tomó la palabra y dijo Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Cansados y agobiados por este mundo Yo os aliviaré Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontraréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es llevadero Mi carga ligera A ver, no es fácil El texto tiene truco para entendernos Quiero decir No es fácil de entender Porque el mundo de hoy cuando oye esto dice Bah, qué tonterías Estamos cansados y agobiados Pues nos vamos al gurú de turno A que nos hagan reiki Para aliviarnos A leer libros de autoayuda Y eso sí, todas estas cosas sí que funcionan Pero el evangelio no Es la mentalidad del mundo La mentalidad del diablo Que nos va metiendo por ahí Y aquí dice Los que están cansados y agobiados ¿Por qué? Pues porque buscan el bien Y lo único que encuentran Es el mal en este mundo Y están más que cansados De buscar, de intentar Están agobiados por todo lo del mundo De cada época Y dice Jesús Venid a mí Y yo os aliviaré Pero cómo Dice Tomad mi yugo sobre vosotros ¿Qué es el yugo? Esto es una expresión muy judía Que hoy nos cuesta de entender El yugo sabéis que es lo que llevaban los animales Para ser dirigidos El yugo en el sentido de Cristo Es toda su doctrina ¿Queréis que os alivie? Cogedme a mí O sea, venid a mí Tomad con vosotros toda mi doctrina Meditadla bien Sed míos Y si os hacéis hijos en el Hijo Él es el Hijo de Dios Y nosotros hemos de ser en Él Hijos de Dios Si aprendéis de mí Y encontraréis Eres mansos y humildes De corazón Y entonces encontraréis reposo Para vuestras almas Problema ¿Qué tienen estos textos? Que Jesús no hace las cosas fáciles No es como el libro de autoayuda Que unos consejitos Y ya está todo curado Y nada curado Aquí En el fondo lo que Cristo viene a decir es Si, venid a mí Yo os aliviaré Yo llevaré Con vosotros la carga Pero tenéis que ser míos Y eso quiere decir Entre comillas Dedicación exclusiva Quiere decir Que os tenéis que tomar En serio la fe Y si la tomáis Solo a ratos Solo en trocitos Solo alguna cosa Pues estaréis más cansados Y agobiados Lleváis el yugo de Cristo O sea, la enseñanza real de Cristo Lo tenéis realmente Como maestro y señor Él os aliviará En medio de todas las dificultades Y no quiere decir Que no hayan dificultades Aquí hemos de recordar Aquello que decía Santa Teresa Cuando ella que llevaba El yugo de Cristo No Santa Teresa Sino la maestra Santa Teresa de Ávila Santa Teresa de Jesús Y ante ella Que se jactaba De alguna forma Por decirlo así De ser la amiga del Señor Y tuvo que llegar A decir esto Si a ti tratas A tus enemigos A tus amigos Ahora entiendo Por qué tienes tan pocos Y lo decía En un doble sentido Es verdad que Jesús Alivia los corazones Que van a él Pero hay una serie De corazones Que son aquellos Amigos del Señor Que llamaríamos así Aquellos que lo han dado Absolutamente todo Y que están En el camino duro De Cristo Y a estos Los prueba De una forma especial Una Santa Teresa De Jesús Un San Juan De la Cruz O la misma O la misma Santa Teresa Que sepan vivir Vivir Aquella ausencia De Dios Para su última Purificación Para llegar A esta ausencia De Dios Antes han tenido Mucha presencia De Dios Y llega un momento Que el Señor Es como si Se retirase Para que la gente Viva de la fe Y sea ejemplo Aquellos que nada Sienten Nada ven Nada sentimos Nada vemos De Cristo Pero sabemos Que él está Con nosotros Que quiere Nuestro bien Y nosotros Queremos seguirle Por el camino Que él quiera Sabiendo que no hay Otro salvador Sino el mismo Jesús De Jesús